Hola Leti, oye, está aquí Leo, ¿verdad? Sí, yo quiero estar. ¿Alguien ha preguntado por mí? Ya llegué. ¡Ay, Luisito! ¿Cómo estás? Ve lo que tiene uno que hacer para poder encontrar a las estrellas, pero la encontré. Oye, bueno, pues es que llegaste al lugar correcto. Adecuado. ¿Qué te quieres hacer? A ver, a ver. Pues lo que sea, pero comadreamos. Por ahí me enteré que te están llegando flores con mucha frecuencia. No, claro. A mí me encanta disfrutar del amor. Lo que pasa es que además también como que quedó la vara muy alta. Inmediatamente dices, es que a mí me va eclipsar el sol. Pero no creas, hay unos muy seguros. A veces me sorprende, hay unos tan seguros. Que la labren los unos a esos otros. Y hasta yo misma digo, oye, míralo, qué seguridad. Me encantan. ¿Alguna vez nos vas a contar tu historia de amor? ¿Cómo te conquistó, te cantó, te bailó? Para mí ya lo pasado es parte de mi vida, de mi historia. Oye, dime una cosa, yo sí sé de más de tres nombres que han andado sobres, muy sobres. Ay, muy guapos. Y no te dejas. Yo vivo con mis hijos, vivo solita, con mi familia, mis hijos. Y la verdad es que sí estoy muy... Te lo voy a preguntar concreto. A ver, ¿quién, quién? ¿Tienes o no tienes nombres? Yo tengo por ahí una persona muy especial. Y me gusta, me gusta mantener esta ilusión y esto de... Me siento muy completa, muy triste. No se podría tardar otras tres horas, señorita. Ya le gustó, mira, el agua ya está azul. Nos vamos a despedir. Vamos a hacerle la cortinita. Exacto. Se portan bien, porque la chula y yo nos vamos a despedir como debe de ser. Gracias. Gracias.